La masonería femenina, la gran logia femenina de Argentina, regresa a Posadas porque no es la primera vez que estamos, venimos casi anualmente, anualmente porque en Posadas ya tenemos hace tres años una logia que se llama Aurora de Misiones y estamos gratamente por fundar la segunda logia, logia de mujeres y masonería de mujeres y para mujeres, que creo que es lo novedoso, sobre todo conmemorando este mes, el mes de la mujer y específicamente el domingo 8, el día de la mujer, el día 7, un día antes, nosotros estamos inaugurando o fundando la segunda logia en Posadas. Bueno, y esto, ¿dónde va a tener lugar? Bueno, ¿cómo es la ceremonia? Bueno, sabemos que van a haber charlas también abiertas al público para conocer, para difundir y bueno, y para derribar mitos. Lo que antes era oculto y para algunos hoy es abierto, participativo, bueno, y también tiene que ver con esto de construir entre todos una sociedad mejor, ¿no? Definitivamente, los masones y las masonas somos constructores ya desde la fundación de la masonería desde la edad media y sin lugar a dudas lo seguimos haciendo día a día en todo el país y en todo el mundo, las mujeres también y lo vamos a hacer aquí. Y empezamos mañana con un ciclo de charlas que obviamente van a transcurrir durante todo el año, pero que empezamos con la inauguración mañana, hablar de lo que es la masonería femenina, de qué se trata, cómo trabajamos y el sábado esperamos también la presencia de muchas hermanas, como nosotras nos denominamos entre nosotras, de varios puntos del país y también del Paraguay, porque la gran logia femenina argentina está ayudando a que se conforme la misma orden en Paraguay y como somos muy vecinos en esta parte, van a venir muchas hermanas paraguayas también a compartir este espacio. Bueno, una alegría, ¿no? Porque las fronteras en realidad y los puentes los tendemos las personas, los seres humanos y es para construir y quien quiera construir, bienvenido sea. En esa construcción de esta sociedad más justa, ¿cuáles son las líneas de trabajo que están desarrollando? Pensaba en el sincero y la regla y en dónde ponemos hoy las herramientas que en algún momento fueron las que utilizaron los hermanos varones para construir instituciones, para mejorar la sociedad, para aportar en escuelas, para aportar también al desarrollo del país en cada sitio donde estuvieron, ¿no? Definitivamente. Bueno, históricamente se visibilizaron los varones, pero hubo mujeres ya desde la Edad Media construyendo las catidales, los palacios, había mujeres en las hildas y ellas eran artesanas, eran obreras también, oficiales y arquitectas. Lo que pasa es que no se las veía o no se las mostraba. Un poco como casi dos siglos después se está pasando, un siglo y medio después se está pasando. Y nosotros, las mazonas y los mazonos, siempre decimos que estamos dispersos por la faz de la tierra y nos encontramos, siempre que podemos nos encontramos. Y no hay fronteras, al contrario, lo que tratamos de hacer es tender puentes, acercar las orillas y unarnos y hermanarnos y nosotras específicamente, sororamente, en esto de crear y creer en un mundo más equitativo para que tengamos igualdad, más libre desde el respeto y fraternal y sororamente. Unidos desde la empatía, de saber que el otro soy yo y tratarnos de esa manera. Con mucho respeto. Me imagino también que, bueno, en el mes de la mujer y todo lo que involucra esto, mucho trabajo también para romper ese techo de cristal, para visibilizar a las mujeres y no solamente que las mujeres estén quizá en puestos claves, quizá no remuneradas como corresponde. La lucha todavía se da desde el espacio más pequeño, desde el hogar, desde la casa, desde los modelos impuestos a los espacios de poder, de toma de decisiones, donde realmente se está empezando a notar un cambio. ¿Esto lo evidencian también ustedes? Nosotros lo evidenciamos y lo hemos padecido, sufrido a lo largo de los años. La masonería femenina en Argentina tiene casi 30 años. La fundación de la gran logia femenina, este año cumplimos 18 años. Y la realidad es que lo hemos vivido. Y en algunos espacios, de masones incluido, les es, hay veces, difícil nuestra presencia como masonas y llamarnos masonas. Entiendo que no para todos. Hay algunos hermanos y algunas personas que, por supuesto, aceptan la masonería femenina y otros que no. Y esto nos pasa a todas nosotras, no solamente como masonas, sino también como mujeres. En nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en los lugares donde nos movemos, en cualquier espacio. La misma resistencia, digamos, al cambio. Definitivamente. Pero, ¿qué le respondemos a eso con trabajo? Y esto lo demuestra esta avenida a Posadas y lo que se está construyendo en Posadas. Las hermanas que trabajan en Posadas, las mujeres Posadillas, trabajan firmemente en esto que estábamos hablando. En sostener y fomentar el respeto y empoderar a las mujeres. Empoderar a las mujeres es nada más y nada menos que conozcan sus derechos, que sepan de sus obligaciones, que lo puedan ejercer, que los techos de cristales famosos puedan desvanecerse, que los pisos barrosos no existan y que nos ayudemos todos a crecer de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades. En la medida que tengamos todos la misma accesibilidad. Así es. Bueno, y reiteramos entonces la invitación. Y una cuestión más que me gustaría, que yo me imagino que también es la gente que está viendo, que conoce, que se interesó, que escuchó alguna vez sobre la masonería. Bueno, ¿cómo se participa? Porque esta apertura, ¿yo puedo participar? Por supuesto. Me parece que los valores que vos tenés y que estás transmitiendo claramente tienen que ver con la masonería. Entonces, todas las mujeres que sean libres y de buenas costumbres, nosotros decimos esto. ¿Qué quiere decir libres? Libres que no tengan ataduras, que no tengan ataduras dogmáticas. ¿No es cierto? Y que quieran, de alguna manera, trabajar sobre sí mismas en contacto con otras mujeres, en nuestro caso. Y de esa manera crecer espiritual, intelectualmente, socialmente. Las esperamos a todas. Mañana nosotros estamos en una charla. Va a haber otras muchas hermanas también para recibirlas, para dialogar, para intercambiar experiencias que nos parecen lo más importante. Que la masonería femenina en Argentina es una realidad. Que la masonería femenina en posadas y en todo misiones está presente, está trabajando y es fuerte. Que la masonería femenina en posadas y en todo misiones está presente, está trabajando y es fuerte.